No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar, confíe esa cobarde, esa era una deuda que tarde o temprano habría que cobrar. Esa era mi novia que tanto quería, una tarde ingenuo te la presenté, sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante a espaldas cobarde como tenías plata le ofreciste más hasta convencerla porque tú eras rico y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa con mi propia novia fuiste mi rival y yo seguí pobre sin plata ni novia mientras tú del brazo fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar para así humillarme y entonces vi claro planear la venganza que había que cobrar. Al ver a tu esposa la que fue mi novia yo leí en sus ojos que no era feliz no bastaba el oro la riqueza tuya y me deseaba se lo comprendí. Volví por la noche cuando tú no estabas y efectivamente mi plan no falló. Tomé mi venganza y me sorprendiste ya ves que de nada tu oro sirvió. Y ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó búscala si quieres que ya está cobrada la deuda entre amigos saldada quedó tú no eres mi amigo ¿Amigo de qué? Gracias. 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 Gracias.